Desde la primera vez que te vi, te tuve en mis brazos El verdadero amor llegó a mi No hay palabras para descubrir lo que mi vida cambió al verte así Y comenzó la vida para mi Eres tu quien hizo latir mi corazón Al saber que mi sangre lleva sin ti Por eso te juré que nunca me separaría de ti Y que mi vida la haré Por verte feliz Y ahora que te tengo y estas aquí He luchado y lo conseguí Eres todo lo dentro que hay en mi Y ahora que te tengo y estas aquí He luchado y lo conseguí Y gracias a ti aún sigo aquí Desde la primera vez que te vi, te tuve en mis brazos El verdadero amor llegó a mi No hay palabras para descubrir lo que mi vida cambió al verte así Y comenzó una nueva vida para mi Eres tu quien hizo latir mi corazón Al saber que mi sangre lleva sin ti Por eso te juré que nunca me separaría de ti Y que mi vida haré Y que mi vida haré Por verte feliz Y ahora que te tengo y estas aquí He luchado y lo conseguí Eres todo lo dentro que hay en mi Y ahora que te tengo y lo conseguí Y gracias a ti aún sigo aquí Y ahora que te tengo y estas aquí Y ahora que te tengo y estas aquí He luchado y lo conseguí Eres todo lo dentro que hay en mi Y ahora que te tengo y estas aquí He luchado y lo conseguí Y gracias a ti aún sigo aquí Y ahora que te tengo y estas aquí He luchado y lo conseguí Y ahora que te tengo y estas aquí He luchado y lo conseguí Y gracias a ti aún sigo aquí Y ya que te tengo y estás aquí Y ya que te tengo y está aquí Y ya que te tengo y estás aquí Gracias por ver el video.